De nuevo aparece la modalidad de atraco con lazos en la ciudad. El caso que conoció en las noticias ocurrió la noche del jueves en el sector del barrio La Nueva Esperanza. La víctima narra así lo sucedido. Anoche viniéndome ya él había, estaba echándole gasolina a la moto en la bomba del Boston, ya venía desplazándome para la casa, llegando ya al punto de obra pública por la vía de La Nueva Esperanza, había un lazo atravesado de color naranjado, es un lazo con lo que juegan los pelados pica pica, esos lazos. Entonces cuando yo me vi el lazo encima, pues aceleré la moto y mire, lo que me pasó, pues no me caí, desafortunadamente no me caí porque aceleré la moto con fuerza y lo que hice fue reventar el lazo. Asegura la víctima que de haber caído al pavimento hubiera sido atracado y hasta golpeado por los desconocidos que tendieron el lazo en la mencionada vía. Eso es lo que ellos están esperando, que uno caiga en el suelo para yo caerle, sea con machete, sea con lo que sea, pero para robarlo, no sé si era por la moto o no sé, pero algo quieren ellos. Este tipo de atracos ya se ha registrado en el sector surrendental de la ciudad utilizando nailo. Sí, una vez un amigo mío también transportador, porque nosotros transportamos de noche, también le pasó ese caso, pero fue por los lados del 9 de abril. Llamamos a la policía y no demoraron sino como 10 minutos cuando pasó, pero cuando llegamos no encontramos sino el mero lazo partido y no había nadie. La víctima muestra la forma como la soga quedó marcada en su cuello luego del intento fallido de atracarlo.